El inacabable Tom Cruise ha regresado como el agente Ethan Hunt en Misión Imposible Repercusión. Hunt iniciará una carrera contra el tiempo para evitar una catástrofe global y deberá hacerlo mientras es perseguido por asesinos y antiguos aliados. Y ojo que en el gran elenco de este film destaca el super actor Henry Cavill. El terror lo pone pesadilla en el infierno, en donde una mujer hereda una casa a la que se muda con su familia. Durante su primera noche allí unos asesinos obligarán a la madre a luchar para salvar a sus dos hijas. Años después ellas regresarán con su madre a la casa y las cosas se pondrán realmente aterradoras. La opción animada es Lino, una aventura de siete vidas. Aquí Lino es un joven que debe disfrazarse de gato para animar fiestas infantiles. Sin embargo, harto de que los niños lo maltraten, visitará a un mago con la intención de cambiar su vida solo para haberse convertido en un gran menino que se meterá en más de un lío. Ah, y recuerda que Dwayne Johnson sigue incendiando las salas con rascacielos. Rescate en las alturas. Las fiestas patrias también se pasan mejor con una buena película. Vamos al cine.